¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena, en este año que ya termina, donde pues ha habido nada más pinceladas, ¿No? En el mundo del deporte, en éxitos del deporte, en México, las individualidades sobresalieron, sin lugar a dudas, ¿No? El el individuo, obviamente, valga la redundancia, particular, sin esfuerzos federativos, sin esfuerzos globales, como la CONADE, ni las mismas federaciones, sino individuos que se destacaron por sí mismos, por sus propios esfuerzos, no los lamebotas que dan como el gran creador de los éxitos del Checo Pérez a la familia Slim, ¿No? Esos no, o los que ponen como la gran maravilla en el golf mexicano de la federación cuando ganó Gavi López o cuando ganó Carlos Ortiz, tampoco. La realidad es esa, ha sido un año donde el deporte profesional de manera individual destacó de una forma verdaderamente sorprendente, y qué bueno, y en dos deportes me parece que también que México no destacaba, ¿Eh? Que no destacaba en muchos años o en la historia de estos propios deportes, ¿No? El automovilismo y la la gira profesional de golf. Estamos hablando de un cierre magnífico, y mañana se dará el cierre, me parece estupendo para el colofón del deporte profesional con Saúl Álvarez, muy cuestionado, demasiado cuestionado que si tiene el nivel, que si no tiene el nivel, pero este hombre rompió un contrato de más de trescientos cincuenta millones de dólares que le daban por once peleas, de las cuales únicamente disputó tres. Estamos hablando de que dejará de ganar para la pelea de mañana, que él quiso tenerla, él quiso tener actividad, estará dejando de ganar o de percibir, por ahí de los quince, veinte millones de dólares, ¿Eh? Porque le garantiza una bolsa de veinte millones, pero con la, con el contrato que tenía con The Zone, tenía una bolsa más de treinta y cinco millones de dólares garantizada por pelea, es decir, este hombre que puede ser, insisto, muy cuestionado, que puede ser incluso analizado a detalle por los que conocen de Vox, que no es a lo mejor la gran maravilla como boxeador, es un verdadero imán de taquilla, es un verdadero imán de audiencias. El año pasado, en el dos mil diecinueve, de los cinco programas de televisión de mayor audiencia que tuvo nuestro país, en el primer lugar estuvo Canelo, y en el tercer lugar estuvo Canelo, las dos peleas que tuvo el año pasado, estuvieron en los tres primeros lugares de audiencia en nuestro país, superando a reality shows de Televisa, superando a reality shows de Azteca, superando telenovelas, superando películas, superando absolutamente todo, al fútbol también, al fútbol también, es decir, cerrará el año con una función, me parece que es agradable, que es muy necesitada para el mundo del boxeo y que representa otra vez las individualidades, las individualidades, Canelo Álvarez, el Checo Pérez, Carlos Ortiz, Abraham Anser, Gaby López, los destacados, los grandes destacados de este 2020. Iniciamos Reacción en Cadena. ¿Cómo les va, señores? Qué gusto saludarles, Carlos, Luis, veo a Luis muy elegante, muy protegido del frío, seguramente. Hace mucho frío. Pues no, en mi, en esta zona de la Ciudad de México no. No, qué raro, es que en la zona de centro norte de la ciudad, si hace frío, está muy cerca el Chiquihuite, entonces los vientos del Chiquihuite pegan mucho acá. Está muy cerca el Chiquihuite, este cabrón tiene ni idea de la geografía, pero. Está cerca el cerro del Chiquihuite. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gusto saludarlos. Me da mucho gusto empezar un programa con con buen humor y con buenos datos, este, para que la gente se prenda y se quede con nosotros. Sí, fíjate lo del Canelo que, yo insisto, puede ser muy cuestionado, ¿no? En todos los sentidos que si es el gran boxeador o no es el gran boxeador, pero ¿cómo genera interés este peleador, eh? O sea, es una cosa increíble. No, no lo dije en el editorial, pero lo que representa, por ejemplo, Canelo en México, que es ya unos niveles de audiencia brutales, se sublicencia, ¿no? La pelea azteca se la sublicencia Televisa y se la sublicencia ESPN para tenerla de manera gratuita en México, ¿no? The Zone va a tener todavía el contrato para los pagos por evento porque ha llegado a un acuerdo con el promotor y la venden en 70 dólares en todo el resto del mundo, ¿eh? 70 dólares. 70. Y de ahí le dan una lanita también al Canelo. Pues es un negocio y además, Gerardo, que me parece que a lo largo de lo que hemos visto en la semana, lo que hemos visto, por ejemplo, que reporta Danny Bloom Robson en el Universal, nuestro buen amigo el cachitón de oro, Elías Quijada, que son esos pasos que se tienen que dar, ¿no? O sea, la famosa burbuja, cómo ingresas, cómo deben de estar, cómo va a ser el traslado, me parece que son estos pasos que se van a dar hasta que no se encuentre la famosa inmunidad del rebaño, hasta que todos estemos vacunados, es decir, me parece que además de eso, de todo el espectáculo que tú dices, y lo que generes, así se deben de trabajar las cosas, ¿no? Y fíjate, Carlos, hoy en San Antonio, que están muy protegidos todos, ¿no? Absolutamente metidos en una burbuja en el hotel, y que la ceremonia de pesaje fue ahí, etcétera, y mañana van a hablar a Lomo Dome, quien ingresaba, tenía que tener dos pruebas de coronavirus o 20 negativas, tenían una serie de requisitos, ¿no? Que realmente los han cumplido al pie de la letra, tanto los staff de los peleadores, como en este caso, por ahí me consta TV Azteca, ¿no? No sé si hayan dejado entrar a gente de Televisa, o de ESPN, o de algunas otras cadenas, pero por lo pronto ellos sí están verdaderamente en una burbuja. Pero mañana, en el Álamo Dome va a haber 12 mil aficionados. El otro día en el Estadio León, que estuvimos el domingo pasado, estábamos adentro vacíos, ¿no? Y afuera había, había 15 mil. Sí. Es una estupidez, ¿no? O sea, yo creo que con orden pueden salir las cosas, pero bueno, ¿no? Sí, de acuerdo. Carlos. Perdón. Carlos, perdón. Carlos, Carlos. Es que ustedes saben que yo de boxeo nunca hablo porque me parece que es una actividad absolutamente cruenta, incivilizada, y nunca jamás he hablado de boxeo. Y no lo voy a hacer ahora tampoco. Me parece que es algo. No, no, no. Pero no, pero no, 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 no tanto el boxeo, sino el lo que representa el cuidado. Por ejemplo, ayer en la NFL estaba el partido, ¿no? De Las Vegas contra contra San Diego, ¿no? Digo, contra los Ángeles, los Chargers. Y pues obviamente el estado vacío. Pero después ves que se suspende un partido porque tienen COVID, quién sabe cuántos. Y en México quién sabe cuántos tienen COVID. Y aquí estuvo muy bien protegido. Y el álamo dom, insisto, más allá del boxeo, que tienes todo el derecho a hablar o no hablar de lo que de lo que quieras, Carlos, el tema es doce mil personas irán al álamo dom, ¿eh? Doce mil personas controladas, perfectamente ¿cómo podemos decir? Planificado para que no estén juntos, para que no lleguen a la misma hora. Está verdaderamente bien organizado. Siempre lo hemos dicho, aquí hay presión de ganar siempre los torneos. El que juegues, no porque hayas perdido uno, el otro se vuelve obligatorio, porque obligatorios son todos, como lo he dicho muchas veces, hicimos un gran torneo de liga, una muy mala liguilla, y ahora tenemos que hacer una muy buena conveca para que podamos rezarcir un poco de lo mal que hicimos nuestra liguilla. Tú tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y pues te quedas sin trabajo. Hay que dar resultados día con día. No está para nada supeditado mi puesto por un, por ganar a fuerzas el torneo. Tengo que ganar todos los partidos que me enfrento y mañana tenemos uno y esa es la obligación de este equipo, ganar, gustar a tal agente y tratar de ser campeones. Eso no lo vamos a cambiar nunca, ¿no? No puede estar pensando que esté supeditado a ganar o no. Tú tienes que dar resultados. Sinceramente a mí Santiago no me ha dicho nada, no siento esa presión de ese tipo de que, uy, no gano y me voy a ir. Pues que yo sepa no. Bueno, mañana un día donde me parece que las mentiras de Miguel Herrera son monumentales, ¿no? Son, pues ya, yo creo que este tipo de personajes ya son mitómanos, ¿no? De naturaleza, porque no tener, de verdad, la, o tener la desfachatez de ir por la vida diciendo que él, hay técnico para rato en América, que él es casi el número uno del americanismo en el mundo, que él es el mejor entrador de la historia de la América, son únicamente estupideces y mentiras, ¿eh? Sí, totalmente, te acuerdo. Yo siempre he pensado y lo he lo he dicho, que el Pío Herrera tiene un problema de personalidad muy fuerte, por eso no sale del país, porque es, se hace chiquito, es, 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 se hace chiquito, no, no, no se tiene la confianza para salir, afrontar otro tipo de idiomas, otro tipo de alimentación, de clima, de periodismo, es muy caserito, es buen técnico, pero muy casero, yo creo que si realmente quieres demostrar todo lo que has aprendido a lo largo de, de, de tantos años en un buen equipo como técnico, pues arriesgate y, 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 y da el salto a, 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 al exterior, demuestra que, que quiere seguir aprendiendo, que quiere seguir creciendo, pero pues como el, el piojo ya tiene de dinero todo lo que se pueda tener, ya se quedó aquí, ya no le interesa crecer como persona, como técnico, es aquí, yo, yo siempre, y lo digo, es un técnico muy chiquito de personalidad, que solamente en México puede haber tenido el éxito que tiene, de ahí en fuera, yo, 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 nada más, pero espérame, espérate, Luis, nada más, pero nada más un segundo, es que tiene razón, Carlos, y no nada más en México, y no nada más, yo no lo, yo no lo pondría en México en general, Carlos, lo pondría en particular, y nada más en el América, tiene diez miembros de staff en su cuerpo técnico, es el cuerpo técnico más caro que existe en el país, aunque se enoje, Miguel, y hay unas cifras exorbitantes de dinero, las que se manejan ahí, como trascendido de lo que ganan, entre todos, que son por ahí de los ocho millones de pesos, imagínate nada más lo que sería esto, trasládalo, trasládalo a un equipo de media tabla en Europa, que es donde tendría que llegar Miguel, no va a llegar al Madrid, no va a llegar al Barça, no va a llegar al Bayern Múnich, o a una selección de medio pelo, económicamente hablando, como Chile o Colombia, que no tienen los dinerales para pagar estos sueldos, no sabe hacer las cosas solo, no sabe hacer las cosas solo. Yo no lo sé, a ver, yo, yo no sé por qué llevamos al tema de que si es casero, por supuesto, hoy podemos decir que es casero, ha tenido ofertas, si las han tenido, no se han concretado, aquí el gran tema que yo creo que se está rompiendo el mito, se está desmitificando a Miguel Herrera en el manejo de los grupos, ¿no? Siempre se había hablado, no, Miguel es muy bonachón, Miguel hace grupo, tiene contentos a los jugadores, lo que vimos hace unos días, que era claro que algo pasa en América, tú en algún momento ya lo decías, Gerardo, o sea, el manejo del grupo, el manejo humano, le está costando ya a Miguel. Yo lo reporté, Luis, lo reporté desde la liguilla, desde antes, desde antes de la liguilla lo reporté y se los dije, está roto el vestido, está roto el vestido, y mucho depende este rompimiento y mucho depende de la, de las mismas actitudes que ha tenido este personaje ante los futbolistas de élite de la América, ¿no? De, en específico con Guillermo Ochoa, que Guillermo Ochoa realmente está harto y se le nota, ¿no? De cómo lo ponen a entrenar con un señor que no tiene ni idea, ¿no? Que es el sobrino de Miguel Herrera, ¿no? O sea, entonces ahí empieza a entrar el nepotismo, ¿no? Empieza a entrar el amiguismo, a mí me vale que haga y quien se lo autorice es el de la responsabilidad, si Santiago Bay le autoriza tener a diez personajes en su cuerpo técnico, pues estarán tirando el dinero a la basura porque no han ganado maldita la cosa, yo nada más quiero que me digan de verdad, ¿qué equipo de fútbol, incluido el Madrid, incluido la Juventus, tiene diez miembros del cuerpo técnico? No, ninguno. Habrá, habrá que investigar, pero difícilmente, a ver, veamos, es Miguel Herrera, ¿no? Auxiliares, Álvaro Galindo, el Lagarto Adame, su yerno Oscar Rodríguez, ¿no? Llevamos cuatro, preparador físico, el profe Barrera, y Giver, ¿no? Entrenador de porteros, Torruco, Alejandro Arredondo, y el sobrino, es su sobrino Alejandro Arredondo, y nos falta, que son nueve, si sumas al quinesiólogo, esos son diez, ¿no? O sea, tiene tres auxiliares. Ahora. A ver, y falta, ahora, falta nutriólogo, y faltan más cosas, ¿eh? Eso es parte del cuerpo técnico. Pero es parte del equipo interdisciplinario. A ver, tú abre la página, por eso, abre la página de la Liga MX, y pones cuerpo técnico, y salen diez empleados de la América a las órdenes de Miguel. Ni es tu dinero, ni es el mío, es de don Emilio, y está en todo su derecho. Por eso, cada quien. Aquí el tema es, que si diera resultados. Pero no puede estar solo. Que si diera resultados, si fuera campeón, dices tú, oye, ¿quieres otro auxiliar? Pues te traemos otro auxiliar, pero hoy. Por eso, pero vuelvo a lo. No, tiene los resultados. Pero lo traslado a lo que decía Carlos, a lo que decía Carlos, ¿quién carajos va a pagar a once hombres de staff en un equipo como el Leganés, o como el Levante, o como el hasta el Sevilla, o el Betis, o el, no sé, el Crystal Palace, o el que sea en Europa de esa categoría que son los que tendría que llegar Miguel. Tienes razón, Carlos. A ver, es un técnico megacacero porque le cumplen sus caprichos, y no es megacacero, porque tampoco San Luis se lo va a pagar, ni tampoco se lo va a pagar Necaxa, te lo va a pagar el América. Está tomándole el pelo al América. Yo no sé si le está tomando el pelo o no. O sea, mientras no dé resultados, insisto, no está engañando a nadie. No está, bueno, pues es eso. No está engañando a nadie. A ver, ¿qué pasa si pierde mañana? Tendría que irse. ¿Qué pasa si pierde mañana con el LLS? Ah, bueno, es lo que estamos diciendo. Difícilmente se va a ir. Porque no tienen un plan B, porque han secuestrado al América, tanto Santiago Baños como Miguel Herrera, y todo lo que pasa en el América, ya no tiene nada que ver con el América. Y a las pruebas me remito, dime un examericanista que está ahí adentro, Miguel Herrera no es, Santiago Baños tampoco, no son americanistas. Llegaron a la América. Pero no son americanistas, ¿eh? No, no, yo. No, si tiene que ver. A ver, en las fuerzas básicas, Luis, en las fuerzas básicas estaba Alfredo Tena, estaba Huerta, estaba Trejo, estaban un montón de examericanistas que llevaron a campeonatos a la América. Es Gerardo o Carlos Reynoso el que está hablando. No, espérame, no puede ser, no puede ser, no puede ser, es como si Raúl González lo quitas de la institución del Madrid, o quitas a... No, todos cumplen sí. A ver, espera, o quitas a Emilio Butragueño, tienen que estar ex jugadores, tienen que estar gente que sabe lo que se trata. Tienen que estar de presidente Carlos Reynoso, de director deportivo, Enrique Borja, Antonio Carlos Santos, de entrenador del primer equipo, el Cheche Hernández, de auxiliar, Adrián Chávez, de entrenador de portero. Bueno, es que entonces, yo yo difiero con ustedes que 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 para estar en la América ¿Qué ganó la América? A ver, Luis, datos, no opiniones, ¿Qué ganó la América en Fueras Básicas este año? ¿Y cuánto había ganado con esos hombres que te estoy diciendo? Están en una transición, Gerardo, están en una transición. Ah, la transición, por una transición. Echaron a todos. Por algo los echaron. Carlos, ¿Tú crees que es posible? ¿Por qué los echaron, Gerardo? No, a ver. ¿Tú sabes por qué los echaron? Porque llegó un español contra, un español con nueva metodología, que lo trae Santiago Baños, que nada más está vendiendo humo y que no ha ganado maldita la cosa, no ha demostrado maldita la cosa. Gerardo, ¿Cuánto tiempo tiene el español? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿No tiene un torneo? Creo que tendremos que dejar. Tendrá cuatro, cinco meses. A ver. En cinco meses. Luis. Para una estructura de fuerzas básicas. Hay una hay una máxima en hay una máxima en el deporte. Si está funcionando algo, te está dando títulos, te está dando futbolistas, como te le dio el América en fuerzas básicas, para qué carajos le mueves. A ver, ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue el último futbolista? Córdoba, Lainez. ¿Y? A ver, claro que están, claro que están sacando jugadores. No, 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 no. Y están sacando, perdóname. Perdóname, perdóname. A ver, entonces, no, dime cuántos ha, a ver, ¿Cuántos ha sacado Cruz Azul? ¿Cuántos ha sacado Atlas? ¿Cuántos ha sacado León? No, no jodas. Claro, claro, no, no. A ver, por el amor de Dios. Oigan, a ver, por algo, y, y, y eso tenemos que desvelarlo en algún momento, ¿Por qué se fue ese grupo, eh? O sea, si son americanistas. Órale, desvelalo, desvelalo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Tú lo sabes. Desvelalo. Tú lo sabes y yo también lo sé. Desvelalo. Entonces, en esta transparencia, tenemos que, que, que entender por qué se fueron. Oigan. No. No. Que te calles, que quiera hablar Carlos, que te calles. Es que quiero, quiero, del mismo tema, ayer que estaba yo leyendo, eh, Javier Aguirre, ¿Ya vieron con qué cantidad de personas llega como cuerpo técnico al Monterrey? Ahorita que están ustedes, pero yo cuando lo empecé a leer, en serio, eh, son como seis o siete que llegan con Javier Aguirre a su cuerpo técnico. Impresionante. Yo, la verdad que estoy des desligado de lo que es el, el, el día a día, en los entrenamientos y en los equipos, no pensé que los equipos tuvieran tanto personal, ya tan, que, que necesitaran tanta gente. Yo sabía, obviamente, del técnico, su auxiliar, el de porteros, eh, pues, el, no sé, el dietista, el, 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 pero, pero ahorita, cada, casi, cada, 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 cada posición tiene, casi, casi, un, un técnico, es increíble, cara, increíble. Chequen lo que, cómo llega Javier Aguirre a Monterrey. Ahora, Javier Aguirre, que a la América no le llegó al precio, y que tuvo oferta de la América, y nunca le llegó a ese precio, era por una cuestión individual. Yo no sé si Javier ahí reparte el dinero, como puede ser en algunos cuerpos técnicos, porque si le pagan un dineral, le están pagando por ahí de los tres millones, cuatro millones de dólares al año, ¿no? Sí. Yo, yo, yo lo único que me, me, me grabé es que gana doscientos treinta y cuatro mil pesos diarios, ya con eso dije, ya, ya para arriba no le sumo, ¿no? Entonces, entonces, sí, a ver, si lo, si quiere llevar a veinticinco, está bien, pero aquí en la América no, en la América le pagan a cada uno por el de manera individual, y eso es lo que no, no me parece correcto. Entiendo yo, eh, y en verdad no es defender a nadie, pero hoy en día, y lo dice bien Carlos, o sea, normalmente un entrenador, un entrenador de primera división tiene tres auxiliares, ¿por qué? Porque normalmente cuando viajan, dos viajan con el equipo, y uno se queda como responsable de los jugadores que se queda, no, claro. ¿Tú crees que Juárez tiene tres? A ver, revísale. ¿Tú crees que Salvi tiene tres? Revísale, mira, revísale, eh, y sí, o sea, hay que revisarle, pero sí, sí, la mayoría ya trabaja con tres, y ahí sí, pero le pagan, le pagan quince mil pesos mensuales, pero pues mal pagado, mal pagado, ¿no? O sea, parece que, parece que el dinero es tuyo y no de don Emilio. Pues don Emilio está gastándolo al mejor que me lo dé a mí, o sea, porque lo está tirando a la basura. De verdad, o sea, lo está tirando a la basura. Yo lo que voy es, el América no puede permitirse salir de una eliminatoria tan humillante, tan terriblemente humillante como fue la de Chivas, en los cuartos de final de la liga. Y Miguel Herrera, con un descaro absoluto, ah, pues pregúntenos a Santiago, pues pregúntenos a Santiago, si me quedo, pues pregúntenos a Santiago, pues pregúntenos a Santiago, o sea, número uno. Número dos, el peor partido que yo he visto, y vaya que ha habido malos partidos, el América, en estos últimos doce meses. Es ese, es ese. Es el de Atlanta, ¿eh? Sí. Es el del otro día. Ya lo tenía resuelto, además. Fue verdaderamente lamentable ver, no importa que estuviera resuelto. No lo tenía resuelto, tres cero, en verdad. Porque, a ver, yo creo que Guillermo Ochoa, a diferencia de lo que fue Sebastián Jurado en el partido de Pumas, y tengo que hacer una correlación en esto, Memo Ochoa salvó tres o cuatro en el primer tiempo, que le pudieron haber costado, ¿eh? Que de manera excepcional, le pudieron haber costado la eliminatoria a un equipo pésimamente mal dirigido, pésimamente mal lidereado, y un equipo que tenía una soberbia brutal gracias al entrenador. Y porque después del partido vino, la declaración más estúpida de la historia del americanismo. Sí, pues, si ya estamos ahí, ¿no? No, que tengan vergüenza deportiva, que se quiten la papa de la boca. No, eso es imposible. Y que jueguen al fútbol. El americanista es así, el americanista es así, Gerardo, no se pueden quitar la papa de la boca. No, el americanista es como, el americanista es como de este lado, aquí somos. Amante, soberbio, mamila, creído, alzado. Todo eso es el americanista. Entonces, ¿qué están haciendo todos esos señores ahí? Que se vayan, porque no tienen que ver. Como dicen, lo que te choca, te checa, Gerardo. No, a ver. No, yo no tengo un Tesla de dos millones de pesos y después me quejo de quegar o poco, ¿eh? No, pero eso no, no, no metamos ese dinero, no. Nada más, porque después empiezan con eso, o sea, pues, yo lo tengo, ¿eh? Yo tengo que trabajar todos los malditos días de mi vida. Pues Miguel también. Te tengo que aguantar a ti. Miguel tiene que aguantar a Memo Ochoa, imagínate, salud. Buen mezcal, ¿eh? Está bueno. ¿Trae alacrán? No, está muy raro. No, no trae alacrán, idiota. Ah. Tengo agua con sales. ¿Con qué? ¿Tú crees que todos somos como tú? Es viernes. No, no. 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 No. No, no. 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 No Gracias por ver el video. 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 ¿Te imaginas, Carlos, un Fórmula 1 que si van a 30 centímetros, el otro está a 70, pues obviamente le ponen llantas más grandes. Aprovecha, aprovecha uno de los alumnos más avanzados de los grandes periodistas del automovilismo. ¿Saben qué? Que hoy ya está acá. Aprovechemos. Al margen del cotorreo que siempre nos caracteriza y es muy padre, ¿qué noticia tan importante para el automovilismo mexicano y para el checo? Al checo se lo ganó a leer, o sea, yo no sé mucho de automovilismo, casi nada, y sé que me da la impresión que a veces alguien con mucho dinero compra, o para su hijo, o para alguien, un asiento, ¿no? Y le mete tanto a la escudería. Pero el checo se lo ha ganado día a día, carrera a carrera, y este, y me da mucho gusto. Hace muchos años que no teníamos un piloto tan bueno como él, ¿no? En la Fórmula 1. Sí, no, no, no. Oye, pero Manuel, sí tiene el gran respaldo de uno de los millonarios, ¿no? Eso es cierto. Sí. Habría que esperar. Es cierto. Es una realidad. Eso es cierto. Eso es cierto, pero a ver, habría que esperar. Entre mexicanos no se lo ganó, yo no lo critico, ¿eh? Yo no lo critico. Pues sí, pero Luis, a ver, también lo tiene Hamilton, y también lo tiene Verstappen, y también lo tienen todos. De acuerdo. Y pensando al Bonzo y quien me diga. A ver, a ver, si te compran el lugar a ti nada más, por eso, si te compran a ti como persona el lugar, ¿y a todos los demás no? Bueno, pues sí, las influencias y el dinero, pero a todos es lo mismo. Señor Slim, cómpreme un lugar en la televisión, cómpreme un lugar en la televisión, por favor. Pues ya le compraron un lugar en la televisión al señor Slim a un comentarista, y por más que lo intenta posicionar, por más que lo intenta posicionar, no lo posicionan. Aquí el tema que dice Carlos es cierto. Lo que pasa con Checo Pérez es un hombre que se ganó, además de tener la influencia de la familia Slim, se gana el lugar de una manera verdaderamente brillante. Pero ahora viene lo bueno, ¿eh? ¿Qué va a ser una pregunta, Emanuel? Ahora viene el momento de demostrar. Claro. Eso, a ver, después de ser cuarto en el Mundial de Pilotos, ir a Red Bull, para la gente que no sabemos en qué categoría de escudería está Red Bull, A, B o C. Hoy es la segunda más veloz. Está en la categoría A de los autos más rápidos, de los equipos con mayor infraestructura, con mejor desarrollo, pero es el segundo más veloz después del Mercedes. Aquí somos en reacción, y Carlos y Gerardo lo conocen bien. Tienes que comprometerte. Sergio Pérez va a volver a subir al podio en 2021, ¿va a ser campeón de algún gran premio? Tiene que subirse al podio sin lugar a dudas, porque si no sería un fracaso para él ese paso por Red Bull. Yo esperaría que pueda al menos conseguir una victoria. Si lo hizo en esta ocasión con Racing Point, teniendo un mejor auto, esperaría que pudiera llegar a darse, pero hay que cumplir ciertas características, ¿no? Retiros de otros autos, situaciones que lo ayuden a estar ahí. Pero sin lugar a dudas, Checo lo que tiene que hacer es mantenerse cerca de Max Verstappen. Verstappen es uno de esos grandes ídolos del automovilismo. Es un fuera de serie. Si Checo está muy por debajo, será un fracaso. Si logra acercarse a él, será un gran éxito para Sergio Pérez esa temporada. ¿Va a mejorar en la campaña 2021? ¿Va a estar dentro de los tres primeros lugares en el Mundial de Pilotos? Yo creo que no. Yo creo que tendría que estar entre los cuatro mejores. El tercer lugar sería muy, muy complicado. Pero el cuarto lugar yo creo que sería el lugar indicado. Correcto. Felicidades al Checo. Vamos con Sin Discusión. Chivas dio a conocer su lista de transferibles, Gerardo. La directiva Roquiblanca dio a conocer a los futbolistas que no entran en planes de Víctor Manuel Bucetich. Y mira, la lista es extensa. El grupo es encabezado por Javier López. También está José Carlos Barranquil, Ronaldo Cisneros, Carlos Cisneros, Carlos Villanueva, Ángel López, Toño Torres, Kevin Magaña, Diego Cortés, Gael, Gael, no es Gael García, ¿cómo se llama? Gael Sandoval y Andrés Ramírez. Es obvio, ¿no? Nada que presumir de jugadores, ¿no? O sea, pura pedacera. Esa es la realidad. No los quiere Bucetich. Lo de López no lo quiere nadie, ¿eh? No lo quiere ni para hacer carnitas, creo. No. O sea, para que les ayude a hacer las carnitas a todos, ¿eh? Punto 2. Sigue la desbandada de Pumas. Primero fue Carlos González que salió con rumbo a Tigres y ahora parece que Juan Ignacio Videno sería el siguiente. Hay rumores de que habría llegado una jugosa oferta por el delantero de Pumas, misma que al juntarse con el momento de crisis que se vive en el fútbol mexicano parece complicada de rechazar. ¿Quién es? ¿Sabes quién es? No lo sé. Yo no sé quién sea de dinero, pero sí sé que Iniestra y Mozo están muy cercanos a salir también, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que aquí sí se está equivocando Polo Silva, el presidente, porque si es un equipo que con don Guillermo Aguilar Álvarez hicieron una filosofía que quieren volver a ella, que la cantera con extranjeros les dé un campeonato en cinco años, que era el plan siempre, y después de los cinco años ahí sí replantearse y vender a los futbolistas estelares, con campeonato en la mano, me parecería correcto, pero aquí son subcampeones, ¿eh? No ganaron nada, no ganaron nada, y tendrían que, yo creo que solidificar el equipo y tendrían que mantenerlo. Yo sé que es muy atractivo venderle a Tigres, a González, y que dinero a lo mejor llegue a una lana, o a Chivas que llegue para dar dinero a Iniestra o a Mozo. Sí, es tentador, pero también tienen que pensar en los aficionados y en su futuro, ¿eh? Y para terminar, punto, punto, número tres, Xavi Hernández, no llegaría al Barça, al menos por el momento. El icono catalán habló sobre su paso por la Liga de Qatar como director técnico y la calificó como un acierto en su carrera y quiere mantenerse en el Medio Oriente, por lo menos hasta el Mundial de 2022. Así que por más crisis que continúe en el Barcelona, Xavi no sería candidato a llegar a un puesto directivo del cuadro blaugrán. Claro, en la revista France Football, que dio a conocer el once ideal de todos los tiempos, pusieron a Xavi, ¿eh? Por encima de Johan Cruyff. ¿Y sabes qué? Tienen razón. ¿Ustedes sí por qué? Porque Cruyff pudo haber sido muy buen futbolista, por supuesto, pero no ganó un campeonato mundial, ¿eh? Xavi, sí. ¿Xavi es manchego o de dónde es? ¿Eh? No, el manchego, no, Xavi es catalán. Es Iniesta. El que, el que, el Iniesta es el que es manchego. Que Iniesta se lesionó, perdón, sí, Iniesta se acaba de lesionar en su club de Japón, sigue jugando en fútbol. Claro. Muy bien. Revisamos, muy bonita tu sección, ¿eh? Gracias, Marco Antonio Regil. Gracias. Gracias, Marco Antonio Regil. Gracias, Marco Antonio Regil. Señoras y señores. ha llegado uno de los momentos donde el declive en audiencia se va hasta hasta abajo, porque nada más se habla de Steeler, nada más se habla de Steeler nada más se habla de Steeler, los Steelers que yo no me había pitorreado con Arturo Carlos que peor con un equipo sin nombre Oye, y después contra los Bills, pero qué bueno que había estado ausente para no tener que comentarlo, nada, con todo gusto la realidad es que es parte del juego, pero imagínate qué tan mal, digo, en el caso de los Steelers están bien siguen con horario estelar la semana pasada, el domingo ahora el lunes, a los Cowboys los bajaron del prime time a las doce del día, imagínate cuando hay que ir a misa Yo nada más digo por comparar un poco entre los equipos populares de México Ese segmento quién lo patrocina ¿Quién? Ese segmento quién lo patrocina la NFL, Roger Goodell No es que todo es bonito, no hay contunciones en la NFL, no hay doble moral en la NFL No se roban las señales No se roban nada inflan balones correctos Oye, o le desinflan o le desinflan los pulmones a Drew Brees, que ya está de regreso, va a volver esta semana con el juego de los Saints contra los Chiefs por la lesión que había tenido, imagínate No sé cuántas No, cuántas costillas tenemos para empezar ¿No? Pero le fracturaron creo que todas Le fracturaron todas y hasta se le estaba desinflando el pulmón Entonces Sí, la pasó mal pero ya está de regreso después de que un mes más o menos de ausencia regresa Drew Brees Va a ser un buen partido ese La verdad es que es un juego muy agradable y muy atractivo ¿No? El de Chief contra los Saints Sí Ya no sé qué esperar Los Saints me habían entusiasmado por la defensiva Dije Bueno, si en Drew Brees pueden caerse y la defensa los mantuvo a flote y el juego del domingo pasado contra Filadelfia contra Jalen Hurts un quarterback novato se vieron muy mal O sea, no de un equipo que quiere ser contendiente aunque tampoco hay que sobre reaccionar y decir Oye, pides un partido y eres el peor equipo de la liga No Pero vamos a ver ¿No se está metiendo las apuestas mucho en esto? No, digo, pregunto porque después los movios son muy dispares y de repente siempre gana el que no es favorito y termina Ayer pasó con el partido de los Raiders ¿No? Contra los Chargers O sea, nunca te imaginabas que pudieran ganar los Chargers Y después de la jugada que realmente el tiempo extra Digo, yo soy de los que no voy a ponerme como Huerta ni mucho menos pero sí voy a sí voy a dudar de repente de que hay una jugada de verdad o sea, los Raiders tenían todo para ganar el partido ¿No? Y de repente hay una jugada que nadie cubre al receptor de los Chargers y un pase de 50 yaras en tiempo extra Oye estuvo en el el movimiento que hace el defensivo que se llama backpedal ¿No? En reversa digamos cuando quiere reaccionar ya el receptor le pasó la espalda o sea, de primaria Ahora, por eso corría la semana pasada al coordinador defensivo pero la defensa de los Mira, mucha gente decía que que Gruden tenía que haber jugado en cuarta oportunidad e ir a ganar el partido y coincido porque más allá de la defensa que yo creo que iban a detener aparte yo ya había dado 27, 24 otra vez cuando digo sí, todo puede estar arreglado porque fueron en mi contra Se equivocó hasta de gorra el güey o sea, el trazo se equivocó de gorra o sea, se puso una gorra de otro equipo o sea, se puso de los Raiders de Oakland no de los Raiders de Las Vegas imagínate Pero fue troqueado ¿No? O sea, fue troqueado porque traía el mismo diseño y qué casualidad que trae la que dice Oakland y luego trae la que ya dice Las Vegas yo creo que fue como para tratar de jalar un poco todavía a esa afición de los de Oakland la teoría de la conspiración de la gorra yo tengo la teoría de la conspiración del receptor o sea, cada quien tiene la teoría de la conspiración Bueno, y Huerta tiene la de Cruz Azul o sea, y Luis Castillo la de Miguel Herrera y Carlos Alberto quiere hablar del canelo o sea, estamos todos la de Miguel Herrera es tuya, no mía oye, y este coreback Justin Herbert o sea, ayer termina haciendo clave Cálmate, no sabes ni quién era No, claro que sí No, no, no Va a ser novato del año Claro, ahí está escucha Escucha El novato del año ¿Cómo no se va a saber eso? Es como tú tú crees que oh, sí el señor sí sabe yo le pregunto y que me ilumine de Justin Herbert novato del año No, pero ya se va Vas a novato del año Si el rating se cayó ya se cayó más Oye, hablando no, porque es como como es galancito sé que hay que hay señores que nos están viendo en el programa y dicen ah, sí, ya sé cuál es Justin Herbert entonces le dicen Herbie de cariño imagínate es una especie ahí entre Brady también de niño bonito y demás pero bueno pues es sí, ganó el juego ha perdido más de los que ha ganado ¿Qué tienes contra los que somos guapos? No, nada, nada yo sé que tú tienes el perfil de Jimmy Garopolo tienes el perfil de Jimmy Garopolo entonces pues eres de los privilegiados en esta vida y a mí ya la verdad no voy a entrar en un juego tan poco profundo de quién es guapo y quién es feo porque además en la NFL pues no se ve a nadie o sea, ¿cómo vas a ver si es guapo o feo? Yo no sabía si era Gerber o Bieber cuando dije ¿de quién estoy hablando? Oye, como hace poco que en un programa que tenemos ahí en Máximo Avance platicamos de una anécdota de la esposa que hizo los picks de un comentarista ¿no? no es mi caso y que por fin ganó pero fue gracias a que eligió a los que por el diseño del casco era el más bonito dijo, este me gusta este me gusta este me gusta y así ganó la quiniela entonces imagínate para que veas que así hay que llegar a ese nivel de expertise dentro de la NFL como lo hacemos nosotros No, pues es que sí es cierto es como los caballos tú los ves y el que te gusta es el que le quieres que apostar porque está todo tan amafiado como el NFL ¿no? No, ya vas a empezar los teorías de la conspiración Tú ve con los Steelers mira tú ve con los Steelers Gerardo y te va a ir bien Pues le puse por eso estoy enojado porque le puse contra Washington y perdí mi casa Es que ese juego si era ir era ir con Washington esta semana tampoco vayas con Pittsburgh hay que ir con Cincinnati son muchos puntos Estuve lo diciendo En ese partido esos son partidos de trampa no vayas en esos juegos ¿Por qué no hacemos una pollita contigo y tú tú nos manejas nuestra lana toca yo Ándale lo hacemos como un fondo de inversión pero si nos vamos al hoyo pues nos vamos todos Sí, exacto Vámonos, vámonos Carlos Buenas noches Oye, antes de despedirnos nuestro más sentido pésame a la familia del doctor Morales toda una institución en la crónica deportiva en el boxe en la lucha un hombre la verdad espectacular a quienes lo conocimos la verdad sabíamos perfectamente su calidad humana un fuerte abrazo a Leo su sobrino gran amigo y que le tenemos mucho cariño así que pues fuerte resignación A todos su familia un abrazo en verdad con nuestra admiración y respeto para una institución del micrófono Vámonos Luis Vámonos Vámonos Buenas noches Igual Acompañamos en el sentimiento a la familia Morales